Música Como yo soy un llanero con tradiciones del llano Me van a dar un permiso los niños y los ancianos Y las mujeres bonitas y todos los ciudadanos Y que se ponga de pie ser que se sienta el orzano A las mujeres bonitas les voy a pintar un verano Que se sequen los caminos y me busquen de baquiano Esta noche me doy cuenta que soy libre y no tengo amo Porque yo soy más gustoso que un asado de Cachicamo Arpa, maestrario, jálala Música Como me gusta el colete en un caballo alazano Que lo compré en el puentero cuando estaba trabajando Y lo tengo en el pecero bastante acondicionado Y se me olvidó la cuenta de los toros que he tumbado El día que llegue a saber quién me robe mi caballo Lo llamo a la prefectura y le hago dar unos palos Pa' que no se esté metiendo en cuestiones de ubicazo Ahí va a pasar más trabajo que un burro cargado de mango Le voy a dar un consejo a las que no se han casado Que cuidado como les pica la guayabela rendajo Y después que se las pica el vuela de gajo a gajo Y son muchas las mujeres que lo andan solicitando Ahí les gustan las solteras y las que se han divorciado Y no quiero que mañana me lo lleguen reclamando Diciéndome por ti que es malintencionado Quien no cuida lo que tiene se puede quedar pelando Anderson Montiel, dale duro a esa maraca hermano Cuando se muere este negro queda triste el vecindario No es por lo buen llanero sino por lo buen contrario Se enlutece la sabana, flore, lirio de mayo Y se escucha en las montañas el canto del guacamayo Que me pongan en la urna una soga de regalo Un pleno amante caleño y un par de suerte curado Con un letrero que diga que murió un elor sano Se fue pero allá en el cielo todavía sigue cantando Conozco a Capanapara como la planta de mi mano Cuando se paseaba en burro todito a los vecindarios Donde la gente pasaba una semana bailando Y tomaban aguardiente en la boca a un bemesano Ya con esto me despido pa' regresar no sé cuándo Pronto volvería a cantarlas con alegría y entusiasmo Si me quieren conocerme les presento cantando Mi nombre es José Manuel Arrendajo del Llano No sé cuándo es el canto del guacamayo No sé cuándo es el canto del guacamayo No sé cuándo es el canto del guacamayo No sé cuándo es el canto del guacamayo